Hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de ir, siente. Antes de rendirte, intenta. Y lo último y lo más importante, antes de ir al baño, mira a ver si hay papel. No vaya a ser que tengamos un incidente. Este es un momentico de risa y humor de parte de la única, la inigualable, la reina del consejo, la mami lover. Y bueno, ¿y les ha pasado ese incidente alguna vez que han ido al baño y no hay papel? Déjenmelo en los comentarios. Un médico sabio le dijo una vez a su paciente, la mejor medicina es el amor y los cuidados. El paciente incrédulo lo miró y le dijo, ¿y si no funciona, doctor? Pues el doctor le dijo, aumenta la dosis. Y eso es de verdad, 100%. Con amor, con cuidado, con atención, se cura cualquier dolor. Dolor del alma, dolor del corazón, hasta dolor de un pie. Por eso siempre le digo, mis amores, hagan el bien, ayuden a todos, amense a ustedes mismos y amen a los demás. Se les quiere siempre la única, la inigualable, la mami lover de ustedes, la reina del consejo. Es como una escuela llena de lecciones. En cada paso, una dificultad, un examen, una circunstancia que nos pone a prueba. Y nuestro reto es seguir adelante, superar ese examen, superar esa prueba, superar esa piedra en el camino. Y por supuesto, prepararnos para las lecciones que nos va a poner la vida más adelante. Porque nunca te puedes rendir, porque tienes que superar todo lo que viene en el camino y seguir adelante. Siempre les he dicho, no cuentes las veces que te caiga, cuenta las que te levanta. Esas son las únicas que valen, porque esas son las únicas de las que tú vas a poder llegar a donde quieras, que es llegar a tu meta. Y para eso estoy yo, la mami lover, para decirte todas estas cosas, para que tú te las aprendas. Porque yo soy la única, la inigualable, la que te da el consejo que tú siempre necesitas.